Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días, mucho gusto. Pues antes que nada, agradecer a los estudiantes por la confianza. ¿Los activan? ¿Así? Bueno, primero agradecer al posto directivo por la confianza y asegurarles a ustedes los afiliados y realmente quienes hacen de este instituto lo que es y sus objetivos, pues mi trabajo es específicamente analizar al principio de todas las situaciones con el instituto y posteriormente poder mejorar y poder asegurarte una vida a largo plazo del instituto para el beneficio de todos los afiliados. Ese es el objetivo principal de la audiencia y pues estoy aquí a las órdenes, cuando ustedes para cualquier comentario los tengan o para cualquier equipo que tengan, solo yo les voy a pedir que lo damos ordenadamente porque hay un día a día que hay que hacerse, pero a sus órdenes se tienen en la serie y bueno, esperamos un largo plazo en el principio de esta nación. Gracias. 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 Gracias.